A Seis Manos es un espacio cultural constituido en el año 2010 como sociedad limitada. Desde sus inicios es reconocido como uno de los escenarios de música en vivo referentes en la escena musical del centro de la ciudad. A Seis Manos convoca a diversos públicos y audiencias, nacionales y extranjeras, que residen y visitan la ciudad, así como a la diversidad de artistas creativos y comunidades culturales con las que desarrolla la oferta de actividades a través de una programación mensual que comprende por lo menos la producción y la promoción de propuestas musicales. Entre el año 2018 y 2023, A Seis Manos ha realizado en su escenario más de 500 conciertos de música en vivo con más de 800 artistas. Desde el año 2018 ha participado activamente en los programas de estímulo tanto de la Secretaría de Cultura del Distrito como del Ministerio de Cultura, haciendo posible la propuesta en marcha de proyectos y acciones para el fortalecimiento, promoción y sostenibilidad de los agentes relacionados con los ecosistemas socioculturales y económicos del sector cultura y conexos tanto a nivel local como nacional. A decir, 2018 Proyecto Ganador, Beca de C en Vivo, Bogotá, Ciudad de la Música y Dardes. Premio de Escenarios de Música en Vivo, Proyecto Ganador. Premio a la Gestión Cultural y Creativa del Centro de Bogotá, Proyecto Ganador. Beca de Producción de Eventos Artísticos, Culturales y Creativos de Santa Fe 2022. Proyecto Ganador de la Beca Red de Espacios Independientes REI. Al momento, A Seis Manos cuenta con un récord de más de 3.000 eventos y actividades artísticas y culturales relacionadas con la creación, la producción, la promoción, exhibición, comercialización, distribución de bienes y servicios creativos culturales, de los cuales han participado más de 2.500 agentes creativos locales, nacionales e internacionales, contando con la asistencia de más de 100.000 personas en toda nuestra historia. Esta es la historia de A Seis Manos. ¿En qué consiste nuestra propuesta para celebrar la música 2023? Sol si la música vive es un evento de tres días que se le da a la vida, la valor a la participación, la producción y la promoción de los agentes y dinámicas del ecosistema, de la música y del sector cultural de manera integradora. El evento se propone invitar a las diversas comunidades y probaciones residentes y extranjeras a consumir y disfrutar de una programación de experiencias artísticas y culturales por la convivencia, la paz y la vida, a través de las diversas músicas que sueñan en los territorios de Colombia. Es un evento de experiencias artísticas y culturales en torno a la música, que de manera temática para cada uno de los tres días de implementación, hable el escenario a los géneros de la música tropical, la urbana, la electrónica y las músicas tropicales tradicionales. Sol si la música vive se llevará a cabo a través del diseño y la preparación estratégica de una producción y un evento que se implementa en tres etapas de preproducción, de producción y de postproducción. La preproducción en esta etapa de preparación y de alistimiento de los recursos requeridos para la implementación se propone de gestionar y conformar los equipos de trabajo de ejecución, artistas, creativos técnicos y logísticos. Al segundo, realizar el diseño de una programación de conciertos y encuentros y realizar el diseño y el desarrollo de un plan de comunicación para la invitación a participar a comunidades y públicos esperados, que contenga además la convocatoria a los artistas de la música para que participen en la tarima abierta que estará activada el día de los eventos, a la vez gestionar la participación y la articulación con agentes y medios de sector cultural y artísticos y economías conexas en la ejecución y difusión de la propuesta. Y bueno, les presento la tarima abierta de A6 Manos, espacio donde se desarrollará nuestro proyecto en tres días así. Primero, viernes, músicas tropicales con salsa, bachata y merengue. Desde sábado, músicas electrónicas y músicas urbanas y para cerrar con el día domingo, músicas tradicionales. Cada día iniciará con una tertulia práctica y teórica para dar a conocer a los demás grupos de sus conocimientos y así alimentarse entre sí. Luego de ello, cada grupo interpretará dos de sus canciones inéditas y al finalizar, así los grupos harán una interacción en un hall de tarima abierta para que puedan empezar a una nueva construcción musical. Etapa de postproducción. Para el seguimiento y posterior publicación de la memoria del evento, se realizarán los registros audiovisuales y la sistematización de la información obtenida en los procesos de implementación de la propuesta. Sol si la música vive, se hace realidad gracias al trabajo colaborativo y en red con diferentes agentes que conforman el equipo ejecutor de la propuesta. Estos son Artistas y creativos de la música, equipo de gestión y programación del espacio, equipo técnico de producción de eventos musicales y culturales, equipo de administrativos y coordinadores de producción y logística, equipo de comunicaciones y marketing digital, equipo de realización del registro audiovisual y la sistematización de datos, agentes relacionados con los servicios de alimentación in-house, medios y canales de información aliados en la difusión del evento. Sol si la música vive, se articula con las dinámicas culturales del territorio. A partir del alcance de los objetivos e impactos que espera obtener en su implementación. Y por esta razón buscamos Ser una propuesta integradora y dinamizadora Que brinda el espacio para el encuentro, el intercambio y saberes de relacionamiento entre los agentes, las comunidades y los públicos en torno al disfrute de la música. Que genera acciones de participación y promoción para los agentes del sector artístico y cultural. Que promueve de la producción, circulación y promoción en el ecosistema musical a razón de acciones que fomenten el respeto por la diversidad, la convivencia y la construcción de la paz. Sol si la música vive.